Te caíste, te caíste debajo de Platanal Te caíste, te caíste debajo de Platanal Te hace con ponerte triste, nada puedes remediar Te hace con ponerte triste, nada puedes remediar Ay, te caíste, te caíste debajo de Platanal Ay, te caíste, te caíste debajo de Platanal Te hace con ponerte triste, nada puedes remediar Te hace con ponerte triste, nada puede remediar Cuando de mí te burlaba y a ti no te decía más Cuando de mí te burlaba y a ti no te decía más Hoy que tú eres la burlada, ay qué risa me da Hoy que tú eres la burlada, ay qué risa me da Ay te caíte, te caíte, debajo del platanán Ay te caíte, te caíte, debajo del platanán ¿Qué hace con ponerte triste? Nada puede remediar ¿Qué hace con ponerte triste? Nada puede remediar Y miren como la goza, Camilo Ochoa ¡Ay, hombre! Recuerda que me dijiste que yo a ti no te gustaba Recuerda que me dijiste que yo a ti no te gustaba Y resulta que te caíte con el que menos pensaba Resulta que te caíte con el que menos pensaba Ay te caíte, te caíte, debajo del platanán Ay te caíte, te caíte, debajo del platanán ¿Qué hace con ponerte triste? Nada puede remediar ¿Qué hace con ponerte triste? Nada puede remediar Debajo del platanán 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 Nada puede remediar Debajo del platanán